¡Suscríbete al canal! Un poco realmente con tu discurso en estas largas sesiones en las que por momentos se hace difícil de seguirlo y pareciera que no hay mucho que decir, que ya todo se arregló antes, pero realmente Moviste la Dispero se viralizó mucho, seguro ya lo sabés lo que fue tu discurso y fue realmente muy interesante. ¿Puedes darnos algunos puntos claves especiales de tu pensamiento y de lo que fue tu discurso en la Cámara de Diputados hace unas horas nada más? Bueno, en principio decirte que lo expresado tiene que ver con mi visión, con entender la política como una herramienta para resolver la vida de la gente. Esa política es la que nos permite tener licenso interno, esa política es la que nos permite tener oficialismo y oposición y esa política es la que en definitiva nos lleva al ámbito del Congreso en este caso. Yo tengo una larga experiencia, he sido intendente durante 16 años en mi ciudad, he militado toda la vida y en verdad más allá de los acuerdos que de hecho lo hay en todos los espacios, sean comunidades chicas, grandes, medianas o en este caso de carácter nacional, ¿no es cierto? Y eso nunca me impidió que se expresara a mi parecer y que lo hiciera con mucha convicción, con mucha fuerza, porque como siempre digo, tengo sangre en las venas. Y bueno, uno forma parte de un espacio jurídico y también siempre he sido respetuoso de lo que se acuerda en el espacio. Lo que no implica también que no sea respetuoso de los compañeros que decidan tener otra posición. Lo que no me banco es que quienes en este caso fueron los responsables del desastre que hemos heredado, nos quieran dar cáptera de unidad, nos quieran dar cáptera de cómo tenemos que manejar nuestro bloque, nos quieran dar cáptera en definitiva de lo que tenemos que hacer cuando ellos son los verdaderos responsables de la situación que vive el país producto de esa deuda impagable y que nos vinimos a hacer cargo. Por eso dije que tapándonos en la nariz hemos tenido que votar. Pero bueno, es una situación ya superada, divisiones que ahora desde el Senado seguramente va a tener el mismo destino. Y voy a repetirte lo que vengo diciendo, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo. Y que tiene que ver, lógicamente, lo de Sergio Massa toma mucha más repercusión porque es el presidente, porque es uno de los hombres más importantes de la política argentina. Pero yo desde hace muchísimo tiempo vengo diciendo que el gobierno va a salir adelante, vamos a ser competitivos en tanto y en cuanto resolvamos los problemas de la inflación, de la desocupación, de la pobreza. Esos son los desafíos que tenemos desde el 10 de diciembre del 2019, que sabemos que la pandemia nos complicó notablemente y que ahora tenemos esos desafíos y que si somos capaces de superarlos seguramente vamos a ser competitivos y estoy seguro que habremos de seguir gobernando el país. Ando, vos hablaste en la sesión, cuando hablaste vos, hablaste sobre, por ejemplo, en un momento, sobre Máximo Kirchner, dijiste de una forma muy inteligente realmente que no se preocupen por Máximo. Cuando estuvo acá sentado por el presupuesto, ustedes votaron en contra y ahora quieren que esté acá y encima que hable. Me parece un gran resumen de un poco de la hipocresía y también de cómo se venía tomando el tema de Máximo Kirchner y de un sector del kirchnerismo que no estaba a favor del acuerdo. ¿Cuál es tu visión, entonces, partiendo de esa base de compañeros y compañeras a lo largo del país, que no les cierra este acuerdo? No, no tu visión sobre ello, sino, bueno, tu visión sobre el tema. No, mi visión es que, en principio, más allá de cualquier tipo de situaciones, Máximo es uno de los dirigentes más importantes que tiene nuestro espacio, ha sido uno de los constructores del espacio. Y, como tal, los que venimos de la militancia, los que conocemos de esto, no podemos permitir que cualquier mequitrefe se lave la boca hablando de nuestro dirigente. Después, yo puedo estar, puedo coincidir o no. Y esas son las discusiones que tenemos que dar puertas adentro y que, de hecho, lo damos en nuestro bloque. Pero escuchar a estos personajes que nos llevaron a esta situación, que quieran ahí forzar a que por qué no viene, por qué no habla, cuando sabemos quiénes son, esas son las cosas que en lo personal hace que esa sangre que tengo me lleve a hacer ese tipo de planteo. Lo mismo ocurrió respecto con Cristina. Ustedes recordarán que cuando Cobo votó, tuvo el voto no positivo, ahí era héroe. Y Cristina era la bruja, era la intolerante. Y resulta que ahora todos los medios hegemónicos de comunicación, más el poder económico, permanentemente, ¿por qué no habla? ¿Cuándo habla? ¿Por qué habla? ¿Cuándo escribe? ¿Por qué escribe? En definitiva, lo que uno trata de expresar es la doble vara, esa hipocresía que hay en la oposición, esa cobertura mediática que tienen, y, bueno, tratar nosotros, desde los espacios que tenemos, tratar de que podamos llevar, por lo menos a vastos sectores que confían en nosotros, un mensaje diferente y hace creer que sabemos mucho, que tenemos la decisión de dar la batalla en los lados. Eso es en sí que es lo que yo pretendo y que es lo que traté de expresar esta noche en el recinto. Ando, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Tuviste miedo que se levantara la oposición con tu discurso? Porque viste que son a veces un poco sensibles con eso. Estaba dentro de las posibilidades, pero si decidían levantarse, porque un diputado del interior profundo de la patria le dice las cosas que no le gustan, ya ellos. Yo, en el ámbito del bloque, siempre he sido muy claro, disciplina con el bloque, pero que no me pidan que me callen las cosas que yo siento y que lo expreso. Yo no me banco que nos pinten la cara de dedo y que nosotros tengamos que estar callados con el solo hecho de que ellos van a acompañar determinada iniciativa. Es decir, eso no es política, eso es extorsión. Y yo no estoy dispuesto a ser extorsionado. ¿Pensás que la postura del bloque que votó en contra o los que se abstuvieron puede a futuro fortalecer la unidad del frente de todos diciendo, bueno, puede haber temas en que votemos en contra, pero podemos seguir juntos? ¿Pensás que puede fortalecer también esas posiciones? Sí, bueno, de hecho nosotros venimos de profundas diferencias y esas diferencias las hemos ido saltando y fuimos capaces de conformar el frente de todos que es unidad en la diversidad. Esa diversidad que se expresa en algunos temas como en este caso y yo la verdad que creo que vamos a poder consolidarla. De hecho, no nos hemos fracturado. Ellos tienen, si no me equivoco, doce bloques. Lo único que les une es el odio, lo único que les odia, lo único que les une es el tratar de que al gobierno le vaya mal como si al gobierno le va mal, a la Argentina le va a ir bien o a ellos le va a ir bien. Entonces, respecto a la unidad, entre todos, todos los días, todos desde el lugar que nos corresponde tenemos que ser capaces de poner nuestro granito de arena en favor de soñar. ¿Cómo le vamos a pedir a los compañeros que fueron apaleados, que fueron perseguidos, que saben las consecuencias? Yo escuchaba a los compañeros de Patria Grande. La verdad que su posición me ha parecido notable en el sentido de decir no me pidan a mí que vote porque yo fui testigo de esto, de esto, de esto. Entonces, cada uno tenemos nuestra propia historia y tenemos que respetar esa propia historia y a eso hay que agregarle lo siguiente. Y bueno, si los que nos llevaron a esto tenían los votos para que se apruebe, bueno, que vayan, que se sienten, que griten, pero que voten, que es lo que finalmente hicieron hacer. Aldo Leiva, te agradecemos mucho por estos minutos y nuevamente te felicitamos por tu discurso del otro día. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y a su disposición cuando lo crean oportuno. Mil disculpas porque honestamente la producción me había dicho que me iba a llamar a las 10 y me pasó, estaba con el celular apagado, así que hace un rato lo encendí y bueno, por suerte entró la llamada a ustedes. Gracias. Doblemente gracias. Hasta luego. Gracias, gracias.